Con más de 100 años, ¿verdad? El primer jardín fundado en el puerto de Inglaterra. De hecho, la habían construido en esta parte, me acuerdo que se habían manifestado para que le quitaran las cosas que tenía. Ahorita con los programas de lo que sería de gobierno, nos hicieron lo de la barra. La escuela es nuestra y ahorita volvió a llegar recursos y la están habilitando. Hoy teníamos el salario general, porque todavía tenemos la formación de la entrega sin contigo. Bueno, pues, buenos días a todos. Nos encontramos en el Jardín de Niños, Carolina Vera, Escalante Vera. Carolina Escalante Vera, ubicado en Víctimas del 25 de Junio. 4.45. En pleno centro histórico, estamos detrás de bomberos, para que usted se ubique, del cuartel de bomberos. Y bueno, pues aquí, como ustedes pueden ver, no pasó un huracán. Pasó el huracán de la delincuencia. Entraron a robar, se robaron computadoras, se robaron pantallas, se robaron varios artículos que ahora las mamás de familia tendrán que pagar. Y bueno, pues ahí está, vean, ahí está el... Esto es aluminio. Está la puerta que rompieron. La protección que arrancaron. Ahí se puede observar. Todo como dejaron revuelto. Este Jardín de Niños no está escondido, no está en una colonia lejana, no está en... Está en pleno centro histórico. Y bueno, pues de este lado rompieron así. Nos das el tour por ahí, porfa, el tour de la desgracia. Mira, me quisieron sacar cosas. Está en la cojina y bodega. Jalaron cosas, aquí está la cocinita y la bodega, lo que nos dicen. Mirad, no se llevaron el clima aquel, porque... No, eso es de calor físicamente. Vean. Aquí jalaron cosas, aquí vemos esto. Este es el salón de tantos tiempo. Le dejaron botón a otra computadora de la dirección. Vean, ahí está. No les dio tiempo a llevársela. Como que estaban acá. Para juntarla toda, ¿no? Este es el lado. ¿Directora? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, directora? Sí, sí, ya está. Ya estamos domitiendo. No. Ah, usted no, no, no. Pero el gol. No, sí, cuéntame. Sí, sí. Aquí están. Como que reunieron cosas, ¿no? Como que reunieron cosas para llevárselas. No les dio tiempo a llevarse todo, ¿verdad? ¿Cómo cuánto en pérdidas, maestra? ¿Alguna? ¿La mamá que me puedan...? Sí, sí. Mami, por ahí, ¿ustedes me pueden decir como cuánto se llevaron? Se llevaron, escucho por ahí, una bocina. Ajá. Por ejemplo, estas cosas también no estaban así, sino que así la dejaron, ¿no? No, todos sacaron las banderas. Todo esto. La dirección. Ah, sí, también. ¿Podemos pasar? Sí. Miren, desde la puerta, toda la transformación. ¿Qué tal, Juan? Sí. Bueno, pues así dejaron la dirección. Yo creo que se la pasaron toda la madrugada, ¿no? Yo creo que tuvieron mucho tiempo de... Sí. Sin que nadie se diera cuenta, tiraron cosas, rompieron cosas, buscaban, ¿no? Yo creo que hay que llevarse. Sí se llevaron cosas. Vea cómo dejaron todo. La computadora de acá es la que se robaron, exactamente. Abrieron todos los cajones, abrieron todo, revisaron. La bandera la sacaron. Rompieron la bandera, la sacaron. Rompieron, sí. Esto. Iban viendo, yo creo, como que... ¿Qué les servía, no? ¿Qué les servía, qué no? Bueno, pues les repetimos, es Carolina Escalante Vera, ubicado en Víctimas del veinticinco. Estamos detrás de Bomberos. Sí. Zona Centro Histórico. El último robo nos dicen que había sido por la pandemia, más o menos. Entonces, bueno, pues, ojalá y no se repitan más, porque luego estos ladrones les da por... Volver, sí. De hecho, en los últimos valores, abrieron las ventanas, no se llevaron manos, pero nosotros pensamos que piensan regresar. Sí, ¿verdad? Como que dejando... Porque dejaron abierto y ya... Esta es la bodeguita. La bodeguita y la cocina que veíamos. Sí, fue más... Este es el más... Este es el más afectado, mire. El más afectado, sí. Tenía reto por dentro. La protección la quitaron por completo. Por lo visto, hasta la fuerza tienen, porque arrancaron la protección completa, ¿verdad? Sí, ¿cómo la dejaron? No, y esto, pues, aparte de lo robado, los daños para pagar otra vez y ponerla, ¿no? Más o menos como unos... Sí, porque no puede estarse así la... No, pues no, exactamente. Sí, porque aparte rompieron la... Eso es lo que veíamos del otro lado. Sí. Vea cómo dejaron todo destrozado, todo. La ropa de los niños también. Sí, es que aquí los niños tienen una muda siempre por cualquier... ¿Cosa? Y toda la ropa la sacaron. Pero no se la llevaron, nomás la revolotearon. No, 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 pero todo, todo. Todo revolotearon. Todo revolotearon, todo. En este salón, escondieron todo, tomando refrescos y comiendo, porque está todo pisoteado de refresco. Y prendieron los climas, porque también encontraron aquí los... Le dio calor, o sea, eran... Sí. Ladrones con calor. Tendieron y los refrescos. Y ahí dejaron lo que se iban a... Les faltó llevarse, porque ahí acomodaron los jabones. A ver. Tenían ya acomodado ya. Ah, sí, es cierto, todo esto, ¿no? Sí. Aquí tenían ya acomodado productos de limpieza, pinturas y cosas así, ¿no? Bueno, aquí está la puerta. Y ahora no se llevaron los pedazos de aluminio. Pues bueno, así quedó la protección completa. Ahí se ve. ¿Sí está en vivo, perdón? Sí, sí estamos en vivo. Noticias, Noticias Veracruz en alerta. Ahí para todos los que nos ven también les recordamos. Es Noticias Veracruz en alerta y luego también lo compartimos en el otro, ¿sí? Sí, vamos a ver cómo podemos solucionarnos de la puerta, porque si nos surgen o podemos estar así. ¿Cuánto les van a cobrar por esto? Como unos dos mil pesos, más o menos. No, este, mañana me vienen a dar cotización de la puerta. Ah, porque también es cierto, está muy la puerta. Tienen que volver a hacer todas. Sí. Y van a ver si pueden recuperar el marco. Entonces la puerta me dice lo más clave es toda y la protección pues se quedó. Y esa puertita mínimo son cinco mil pesos, ¿verdad? Mínimo. Por mínimo. Sí, o sea, porque es la más sencilla. Estaba sencilla, pero adentro tenía esta protección. Sí. Pero la protección pues también se la, la arrancaron básicamente, la arrancaron. Ahí se ven los pedazos, ven. Ahí están los pedazos. Y acá está el otro, los otros dos pedazos. El salón de enfrente también. Sí, vamos. También el salón de enfrente va a afectar. La dirección ya para acá. Ya, ya, ya pasamos. ¿Qué tal? Este. Le viste a hacer hasta otro marco. También prendieron el clima, ¿no? Bueno, pues aquí también revolotearon. Andaban buscando cualquier cosa, ¿no? No, más, ¿no? No, más, ¿no? Con cualquier cosa. Definitivamente. Ahí está. Buscaban. Acá no sale más, pero si quiere. Sí, sí. Aquí está. Este, ¿de qué salón es? ¿Perdón? ¿De qué año es ese salón? Segundo B. Segundo. Aquí es segundo. También hicieron lo mismo. Sacaron todo, revolotearon. Sacaron cosas que ellos pensaban podían llevarse. Algo. En total, ¿cuántos salones, este? Fueron, ¿cuántos salones? Estos dos que son. Dos salones. Segundo A. Seguro C. Dirección. Cocina. Iban a lavar. Esto se lo estaban llevando, ¿no? Sí, igual eso. Se lo estaban con el que estaba. Empezaron por. Tineros. El cantos y juegos también. El micrófono. El micrófono de cantos y juegos. La pantalla. La pantalla. Acá. Rompieron yo creo que para ver. ¿Qué pasa? No, bien. Por forzar. Aquí nomás se rompieron, pero como vieran que era el baño, pues no. No, porque como está el baño de los varones ahí, imagino, aquí no hemos revisado la puerta del brazo. La de aquel lado. Vamos, vamos. Bueno, pues lo repetimos, este jardín de niños es el más viejo de, es el primero, es el primer jardín de la historia de Veracruz. Y en el estado. Y en el estado. En el estado. En el estado, sí. Me acuerdo de la historia porque cuando pidieron que les levantaran la barda. Sí, nací. Sí, ¿no? Tenía 107 años. Y bueno, ¿algún otro salón por ahí para? Ya, nomás estos, ¿verdad? No les dio tiempo. Dices que los del fondo los dejaron abiertos. No. Las ventanas. Las ventanas. O sea, como para ver si regresaban. O a revisar. A revisar. Bueno, pues ahí está. Como que andaban acumulando para llevarse. Pues bueno, ahí está. Allí le hablaron, ¿verdad? Sí, de la mañana. ¿Y una patrulla? No, nadie. Nada. Ok. ¿Al 911 ya? Sí. ¿Ella estaba ese? Ahí salió un. ¿Cuál es ese? ¿Por qué te robaron? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿De cuál maestra? De este. De este. Ah, de este. Ella es la maestra. ¿Qué se llevaron maestras? Nomás revolotearon. La pantalla. Ah, la pantalla. Y nos, desgraciadamente ya tenía varios años, este, que los papás se habían hecho el esfuerzo de recuperar. Sí, sí, sí. Y comprar la pantalla y pues desgraciadamente. Y no solo la pantalla, sino que también fregaron, bueno, el soporte. O sea, es lo malo. Sí, así es. Entonces, gracias a Dios, pues, no había más cosas de valor y nuestro clima todavía está intacto. Ya es ganancia. Ya es ganancia. Lamentablemente nos... Sí. Parece que, parece el chiste que nos quejemos de que casi no robaron, pero... Pero dentro de lo malo... Lo bueno, sí, exactamente. Revolotearon todo, vea, maestra. Sí, sí, sí. Yo creo que tenían la intención de encontrar dinero. Dinero o cosas de valor, ¿no? Porque ahí a simple vista no se veía puro papelería, pero... Sí, o dulces, o comida, o refresco, porque vemos que sacaron todo, ¿no? Sí, 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 querían. Bueno, gracias, maestra, ¿eh? Gracias a ustedes. Sí, ahí patearon, por ejemplo, para que el carro está con la pantalla. Sí, son puertas viejitas, son... Pero, fuerte. Fuerte, sí. No, pero no viene para acá, ¿eh? No, va pasando, va pasando. Bueno, allá vemos una unidad de la policía, pero no, no creo que venga para acá. Va pasando. Bueno, pues, ahí le estaban hablando. Bueno, pues, desde hace... Vamos a preguntarle a las mamás. Bueno, pues, le recimos, eh, la escuela es Carolina, 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 Carolina. Ah, 20 de noviembre de 1939, tiene más de 100 años, es el primer jardín de niños, está ubicado aquí en la zona centro de la ciudad de Veracruz, en el centro histórico. Más o menos, ¿a qué hora le hablaron, a la policía? Desde las 8 de la mañana, que fue que se encontraron en los primeros maestros que llegaron y les hablaron a la policía y no han llegado. Nadie ha llegado para terminar. Bueno. Así estaba el este, ¿verdad? Este... Sí, rompieron el ventilador y un cortinero. No, mira. O sea. ¿Para qué los rompieron? Ah, los de allá arriba, sí, cierto. Y bueno, pues, las cosas que habían quebrado aquí. Ajá, las... Las... Impresoras. Andaban buscando de todo, ¿verdad? Dulce, refresco. Se comieron lo que encontraron. Prendieron los climas. Se estuvieron un rato. Esto fue entonces, yo creo que durante... No, durante el fin de semana. Sí. Podría ser el sábado, podría haber sido el domingo. Quizá la noche de la lluvia. Sí, va, podría ser. Por los ruidos. Por los ruidos, sí. Por los ruidos, sí. Pero habían dejado más manchas, ¿no? A lo mejor. Sí, pues había mucha... Lodo. Sí. Ah, pues igual sí fue el día de la lluvia. Sí. Bueno, pues ahí está. Esto fue lo que no se pudieron robar, que nada más como que lo juntaron, ¿no? Como que lo juntaron. Nada más lo juntieron. Y lo que les decíamos, aquí se llamaban cosas, ¿verdad? Aquí se llamaban una computadora. Y de este lado, pues rompieron. Yo creo que se metieron por esta zona. A lo mejor. La verdad es que hay muy poca vigilancia, lamentablemente. Y bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven y nos siguen aquí a través de Veracruz en Alerta. Noticias Veracruz en Alerta. Sí, ¿eh? La verdad es que solamente les faltó traerse el reposet, prender el Netflix. El Netflix. O... Bueno, es que ya está caro el Netflix. Ya no conviene. Entonces, este... El Amazon por ahí, o no sé cuál. Porque vean, también destrozaron estas partes. Aquí dejaron un teléfono que era con el que contestaban las llamadas que lo tenían ahí en la dirección. Y aquí están los pedazos. Vean cómo doblaron. Y bueno, pues esto, además de lo robado, pues conlleva que las mamás de familia, pues se tengan que poner de acuerdo para pagar los daños. ¿No? Ahí están los daños materiales. Lastimosamente, pues es la historia de algunas instituciones educativas con los robos, con la inseguridad. Ya le hablaron, como ustedes oyeron, a la policía desde hace... Ajá, 911. Desde hace más de dos, tres horas. Porque desde las ocho que llegaron y no ha llegado ni una patrulla se ha dignado a llegar aquí para tomarles el reporte. Digo, por lo menos, ¿no? Para que tuvieran ahí conocimiento. No es que vayan a hacer mucho. Pues ahí está, vean. Es el jardín de niños que está ubicado detrás de bomberos. Este jardín de niños es el primero en el estado, ¿eh? No solo en la ciudad. En el estado tiene más de 110 años, me parece. Entonces, bueno. Pues ahí está la información. Gracias a todos los que nos ven y nos siguen. Compartan y seguimos al pendiente. Muchas gracias.